Tu risa no era todo para mí Al amistarlo todo es lo que siento Que depende de que olé y no te imaginas Cuánto, cuánto Quienes a ti morir más aquí Porque al fin entendí Que contigo me tengo el tiempo Que no seré conmigo ni de ti Porque al fin entendí Que si no te perdí Siento que todo puede cambiar Hoy es hoy Escucho la voz del corazón Ignore lo que hay en rencor Y vivir la vida con amor Es que le es lo que hay Hoy en día 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 Hoy en día